Pero la historia más excéntrica de Waco fue la de Bubbles. Se decía que había adoptado a un chimpancé y que se lo había llevado a vivir a su casa. Jackson dijo, no puedo creer que la gente se lo trague. Podemos controlar a la prensa y eso es algo muy importante para nosotros. Juntos, Bob y Jackson se inventaron a Waco Yaco para que el mundo no pudiera acceder al personaje real. Pero si Waco era falso, ¿qué ocultaba? Quería saber qué se escondía detrás de esa imagen falsa. Después de haberse convertido en un personaje tan famoso, empezamos a ver una serie de cambios en la personalidad de Michael. A medida que pasaba el tiempo, era más y más infeliz. La gente quería saberlo todo de él. Sin embargo, no se sentía capacitado para llevar adelante su mundo, su propia vida. Su insatisfacción le empujó a buscar el reconocimiento más allá del mundo del pop. Empezó a pedirle a Bob Jones que consiguiera que la reina de Inglaterra le nombrara caballero. Michael Jackson tiene la mente de un genio. Y siempre salía con este tipo de ocurrencias. Sí, quería que le nombraran caballero. No aceptaron. Pensaban que estábamos locos. Pero tuvo más suerte con Ronald Reagan. En 1987 se inventó un premio para que Reagan se lo entregara. Por ser un extraordinario ejemplo para los jóvenes estadounidenses y para el mundo. Jackson recibió tantos premios que ya no le quedaba ninguno por recibir. Entonces empezó a llevar medallas y una túnica militar. Medallas que le diera finalmente la corona británica. Jackson era un rey sin reino. Tener premios ya no era suficiente. Necesitaba su propio principado. Ha invertido todo su dinero en Neverland. Ha creado la mayor de las atracciones. Y así conseguía atraer a los niños. Como abejas a la miel. Hasta el momento había conocido a las personas que habían estado al lado de Jackson durante 20 años. Ahora iba a conocer a quienes intentaron hundirlo. Viajé hasta Nueva York para visitar a Dee Diamond, la reportera televisiva que reveló las primeras acusaciones de abusos a niños y que dedicó su carrera profesional a investigar a Michael Jackson. Durante la siguiente década, Diamond siguió todas las pistas incansablemente y nunca abandonó. Ni siquiera cuando perseguir a Jackson amenazaba con convertirse en una obsesión. Neverland es Disneylandia. Y en algunos aspectos es incluso mejor. No hay que hacer colas ni pagar por nada. Es ideal. Era el Nirvana para Michael Jackson. Para Michael Jackson, Neverland era su mayor éxito. El lugar que más cosas nos decía sobre él. Mucho más que cualquier otra faceta de su vida. Pero quería saber cómo eran las cosas ahora que estaba arruinado y el público había perdido el interés por él. Este es un control de acceso. Esperaba que hubiera guardias para prohibirnos el paso. Pero no hay nadie. No hay nadie aquí para impedirnos. No hay absolutamente nadie. Neverland está completamente desierto, pero en la cumbre de la fama de Jackson estaba lleno de niños. Y la gran mayoría aspiraban a trabajar en el mundo del espectáculo. ¿De dónde venían esos niños? D. Diamond me explicó que no todos eran seguidores de Jackson. Algunos querían dar un salto en su carrera. ¿Haces un casting para un videoclip? Mi hijo o mi hija lo harían estupendamente. Michael Jackson siempre estaba interesado en los chicos. Algunos hacían pruebas para los vídeos, otros no. Más tarde, muchos recibían llamadas de Michael. ¿Os imagináis a un niño que recibe la llamada de alguien como Michael Jackson? Se sentían tan especiales. He vivido en Hollywood durante muchos años. Y cuando ves a esos padres que luchan con todas sus fuerzas para que sus hijos triunfen, te das cuenta de que serían capaces de entregarlos en bandeja. Lo que Dee estaba tratando de decirme es que en realidad quienes ofrecían a los niños eran sus propios padres. La historia que me contaban era mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. Quería conocer a otro personaje clave en la historia de Michael, Víctor Gutiérrez, un periodista de investigación que logró introducirse en la trama de los niños. Gutiérrez tuvo que marcharse de Estados Unidos y vivió 10 años fuera del país por culpa, según él, de las amenazas que recibió. Al igual que Diamond, Gutiérrez no ha dejado de perseguir a Jackson. Me reuní con él en un aparcamiento de Los Ángeles, porque seguía temiendo a Michael. Nunca antes había aceptado una entrevista. Muchos padres le enviaban fotos de sus hijos e hijas, pero las cartas de las niñas se tiraban a la basura. Seleccionaban las fotos y las cartas para entregárselas más tarde a Michael. Él solamente tenía que decir, quiero conocer a tal chico, llamadle. Y lo hacían. Todos eran partícipes. D. Diamond y Víctor Gutiérrez descubrieron por separado cómo Michael Jackson usaba el sistema de Hollywood para su beneficio. Audiciones, castings, y la esperanza de las madres y padres dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir que sus hijos triunfaran. Aquí vemos a Michael con Emanuel Lewis, una estrella de la serie de televisión Webster, con 12 años de edad. Según sus amigos y sus detractores, aquí empieza su decadencia. Lewis era enano y se le consideraba un inadaptado, algo parecido a la figura de Michael. Tenía una buena relación, pero... ¿qué se escondía detrás de todo eso? Creo que Michael se veía reflejado en Emanuel Lewis, que lo que veía en él era lo que le habría gustado ser de pequeño. Porque Emanuel era un niño feliz y Michael se divertía mucho con él. Eran como dos niños. Tenían una estupenda amistad. Pero ese fue el inicio de la época en que su amistad con los más jóvenes empezó a generar recelo, porque la gente no lo entendía. Observé detenidamente la relación entre Lewis y Jackson y me di cuenta de que, además de aprender pasos de baile juntos, Michael y Emanuel se tumbaban juntos en la alfombra y Michael le pedía que se imaginara que eran Peter Pan y Wendy volando juntos hacia Neverland, el país de nunca jamás. Más tarde, intentaron alojarse en el hotel Four Seasons diciendo que eran padre e hijo. Sentí que empezaba a llegar al fondo de la historia de Jackson. Muchos niños entraron en contacto con Jackson de manera parecida. Chicos anónimos. Pero Víctor me contó que todo giraba en torno a la relación con Jordi Chandler. Parecía que el cosmos hubiera unido a Michael Jackson y Jordi Chandler. Se conocieron en un restaurante chino cuando Jordi era un niño muy pequeño. Pasaron varios años y Michael Jackson entró en una oficina de vehículos de alquiler con un coche averiado. El propietario era el padrastro de Jordi Chandler. Sabía que a Jordi le encantaba Michael Jackson y llamó por teléfono a su casa y dijo rápido, trae a Jordi aquí. No me creerás si te digo quién ha venido. Así que volvieron a encontrarse. La noticia que circuló por todo el mundo fue que Jordi era el niño por el que Jackson había pagado. Pero conseguí averiguar que Jordi significaba mucho más para él. Cuando Jackson se fijó en ese chico Jordi se enamoró. Quiero decir que sus padres estaban divorciados tenía dos hermanastros y no era nadie dentro de la familia. Michael le brindó toda su atención y en lugar de ir a los conciertos o salir de gira pasaba mucho tiempo con Jordi. Hay una versión que asegura que Michael se trasladó a casa de los Chandler. Sí, lo hizo. Se mudó con todas sus cosas y dormía en la misma habitación que Jordi. Tenían literas y cada uno de ellos dormía en una. Pero una noche